Hola, ¿qué tal chavales? Mi nombre es Jesús Guernica, me dicen Chucho. Y bueno, solo es para invitarles el próximo 15, 14, 15 de febrero a Unidos por su Causa. Va a ser donde siempre, en Antonio Rodríguez Acristán, número 8, Caramanchel Alto, Iglesia Betel. Estáis todos invitados, va a ser algo alucinante, flipante, que seguro que Dios va a tocar tu corazón. Que Dios os bendiga, chavales.